¡Familas tardes! ¡Ya se viene tu canción! ¡Roberto Nestre! ¡19 de febrero! ¡Feliz cumpleaños! ¡Capidad de Cuyú! ¡El Santiago de Chile! ¡Quimente! ¡Adiós! ¡Me salude! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y ahora llantemos! ¡Y un tío, 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 tío! ¡Por no recordar! ¡Qué tal no es el traje! ¡Qué me hace sufrir! ¡Rabía, mamí, mora! ¡Que quiero tomar! ¡Cala, no cervezas! ¡Que quiero brindar! ¡Adiós! 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 ¡Bága las manos arriba! ¡Malas arriba! ¡Bága las manos arriba! ¡Bága las manos arriba! ¡Bága las manos arriba! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Lindos! ¡Mala marina aquí! ¡Oye! Y yo quiero ver por no recordar Esas ruedas y misión que me hacen sufrir Trae alma licora que quiero tomar Las ganas y risas que quiero olvidar Maldito licor que ya me la miran Y yo quiero escribir por un regalo Mi hija, mi hija, mi hija Y a mi mamá con su prensa y yo ¡Ale! ¡Fanolita! ¡Fanatati! ¡El amigo Tati de la ranza! ¡Fanatati! 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 Y yo quiero beber, por no recordar, esa cruel traición que me hace sufrir, traiga más licor, que quiero tomar, traiga más cervezas, que quiero brindar. Maldito licor, quítame la vida, no quiero sufrir, por no recordar, ni dejarme yo, yo le temí, que ya me pago con su fuerza y yo. ¡Vamos, Girete! ¡Vamos, Girete! ¡Familia Torres! Para Chabelly Obregón, Yonata Reyes, los padrinos de este niño, Zavir. Sigue, 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 sigue. ¿Dónde está la mancha más alegre? La gente más alegre, que le dame la mano, la gente más alegre, así, arriba. ¡Esa palma! ¡Y palma, 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 palma hacia arriba! ¡Y palma, palma, palma hacia arriba! ¡Palma, palma, palma hacia arriba! ¡Palma, palma, palma hacia arriba! ¡Palma, palma, palma hacia arriba! La familia de este, con muchos carillos. Luego de esta canción, sería el siguiente artista. La familia de este artista. La familia de este artista, la familia de este artista. Encontre la familia de este artista.